Seguimos en la carretera de Francia Viendo la campiña francesa Camino a Holtiguer Camino a Holtiguer Bueno, ya llegamos a Don Tilgué, Francia Estamos muy cerca de un pueblo de Basilea en Suiza Un paisaje hermoso, lindo, muy lindo el viaje Y bueno, vamos a disfrutar ahora, a conocer un poco más Gracias por ver el video Como cada pueblo tiene su iglesia Aquí nos encontramos con la iglesia de San Martín Construida en el año 1824 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las flores embellecen los balcones del pueblo Típica casa con la pared entramada Se usa mucho en Alemania Estamos en Francia, pero estamos cerca de Alemania Así que ya se empieza a ver la arquitectura alemana ¡Gracias por ver el video! 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 Los canales rodean el pueblo con sus aguas cristalinas ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, aquí estamos en Philly, como habrán visto, uno de los tantos pueblos que estamos recorriendo por Francia. Son pueblitos de campo, muy bonitos, son todos como una maqueta cada uno. Bueno, pueden ver el ejemplo de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, al que le sobra algún libro, puede traerlo y se lleva el que le guste. Y no solo eso, sino la calidad de los libros. Sí, todos nuevos. El que quiere se los lleva y lee y si lo quiere devolver lo devuelve y si no se lo queda y trae otro de su casa. También, sí. Así es la cosa. Puede traer uno de su casa y dejarlo aquí porque ya lo le he hecho. Está bajo un techo para que no se rompa. Nada. Miren lo que es esto. Biblioteca pública y libre y gratuita. No es la única. No es la única. No, no es la única. Ya hemos visto varias, pero esta está muy bien cuidada y muy lindos. Muy lindos libros. La verdad es que nos sorprendió. ¡Cómo se lesionan! Abíame un comentario Что es la Seven. El Unión Amadora unconstra수가 científica. La verdad es que nos sorprendió en problemas com todos los herantados. Escribete un comentarioƏy. Y rey a enseñanza y a quien tuvo especialidad coarchiate estaβαlo en richness de 3 años, Suscríbete un comentario sobre temas,